Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están señoras y señores? Día miércoles, día de actividad hípica en el Valparaíso Osporte. Con un buen número de competencias, los horarios, hay varios millones de pesos en pozos a repartir la prueba principal. Todo eso es materia de la próxima información que le entregamos aquí, en la previa. Día miércoles, 29 de marzo de 2017, se corre la jornada número dieciocho en el Valparaíso Sporting, con dieciséis competencias. Catorce horas con cuarenta y cinco para la primera, veintiuna con cincuenta la última. Director de turno del señor Italo Traverso Natoli, se corre el clásico Fuerza Aérea de Chile, sobre mil trescientos metros, Handicap Todo Caballo, pozos a repartir durante la jornada, cincuenta y dos millones de pesos. Los aprontes es la sección que viene, los mejores cotejos para lo que va a ser esta reunión. Siempre se ha dicho que quienes trabajan bien por la mañana, debieran o deben necesariamente responder por la tarde. Así es que vamos con las mejores marcas para este día miércoles. Comenzamos a revisar los apronte, las mejores marcas en el primer compromiso, belleza africana con Jaime Hayden, quinientos en treinta con cuarenta y uno. En la segunda, la goza de ir a quinientos con Alexis Morales, en veintinueve segundos, una centésima. Rey Chalo, mil metros, con Marcos Quilodran, en un minuto, cuatro segundos, y ochenta centésimas, con once setenta. En la cuarta, Forever Alone, con Claudio Poblete, quinientos en treinta con doce, Kurt Black, con Cristian Salinas, pasó cuatrocientos en veintitrés y cuarenta del partidor. En la quinta, Nunca Fallo, con Cristian Salinas, cuatrocientos en veintitrés y setenta y dos del partidor. Para la sexta, Relámpago Gigante, cuatrocientos del partidor en veintitrés con treinta con Aprendiz. Saltamos a la séptima. Lito pasó seiscientos con Aprendiz en treinta y seis con diez con doce uno de finales. Vamos a la octava, Don Rachid, con Jorge Baeza, quinientos en treinta segundos y doce centésimas. King of África, con Aprendiz cuatrocientos en veintitrés y cuarenta y ocho del partidor. En la novena competencia, Balalonga, quinientos con Aprendiz en treinta con dieciséis. Saltamos al décimo compromiso, Dayana, quinientos con Aprendiz en treinta con una centésima. En la undécima, Chowran, con Claudio Poblete, seiscientos en treinta y seis con veintiuno y doce dos de finales. En el dúo décimo compromiso al Mundial ochocientos con Israel Villagrán en cuarenta y ocho ochenta y dos con once setenta. Y cerramos en la décimo secta, Lor Peluso, quinientos con Maximiliano Salinas en treinta segundos y doce centésimas. Vuelve la triple corona dos años y con setenta millones de pesos para el primer lugar. Miércoles veintiséis de abril, clásico el estreno Nicanor Señoret, mil trescientos metros, grupo dos. Miércoles treinta y uno de mayo, clásico Gran Premio Gonzalo Bofil de Caso, grupo dos, mil cuatrocientos metros. Miércoles veintiuno de junio, clásico Copa de Plata, y talotraverso Pascualeti, grupo dos, mil quinientos metros. Ya viene la triple corona de los dos años y con setenta millones de pesos para el ganador, invita a Valparaíso Sporting. Este miércoles, carreras en el Sporting. Dieciséis competencias. Primera carrera a las catorce. Cuarenta y cinco horas. Recuerde, este miércoles, carreras en el Sporting. Y seguimos, avanzamos en la previa a través de Teletacta Alvisión, a través de www.sporting.cl. A propósito, en nuestra página web, usted puede ir pausando a esto, ¿ah? Claro, para que tome nota de los mejores aprontes, para que no tome nota de los de los pronósticos y todo aquello, usted lo puede ver en www.sporting.cl. Nos vamos a los pronósticos. Es la selección de preferencias de nuestros especialistas. Y llegan los pronósticos. Atención que Tierra Derecha y La Hípica abren con el diez y el seis. Deporte Rey y Reyes cuatro y diez. En la segunda, cuatro, doce, Tierra Derecha, quince, cuatro, Deporte Rey, cuatro, quince, La Hípica. En el tercer compromiso, tres, ocho, Tierra Derecha, Deporte Rey, tres, cinco, La Hípica, cuatro, ocho. En la cuarta competencia, dos, ocho, Tierra Derecha, dos, uno, Deporte Rey y de Reyes, dos, once, para La Hípica. Avancemos, vamos a la quinta competencia, pronósticos de Tierra Derecha y de Deporte Rey, dieciséis, La Hípica, doce y catorce. En la sexta, uno, cuatro, Tierra Derecha, uno, cinco, Deporte Rey, cinco, dos, La Hípica. En la séptima, ocho, cinco, Tierra Derecha, siete, cinco, Deporte Rey, ocho, siete, La Hípica. En la octava competencia, uno, tres, Tierra Derecha, doce, cinco, Deporte Rey, dos y seis, La Hípica. Vamos al noveno compromiso, diez, siete, Tierra Derecha, diez, cuatro, para Deporte Rey y también para el diario La Hípica. En el décimo compromiso, uno, tres, Tierra Derecha, 3-2 Deporte Rey 2-1 La Hípica en la undécima 5-3 Tierra Derecha 3-6 para Deporte Rey de Reyes 16-1 La Hípica en la duodécima competencia 6-7 Tierra Derecha 10-1 Deporte Rey 11-10 La Hípica en el décimo tercer compromiso Tierra Derecha 1-4 Deporte Rey 1-5 y La Hípica 9-8 en la décimo cuarta competencia parte la última triple con 12 millones 1-8 Tierra Derecha 8-1 Deporte Rey 1-10 La Hípica en la décimo quinta 8-3 Tierra Derecha 7-2 Deporte Rey 5-2 La Hípica y para la décimo sexta competencia 1-2 Tierra Derecha y La Hípica y Deporte Rey de Reyes se la juega por el 2 y el 1 vuelve la triple corona 2 años y con 70 millones de pesos para el primer lugar miércoles 26 de abril clásico el externo Nicanor Señoret 1300 metros grupo 2 miércoles 31 de mayo clásico Gran Premio Gonzalo Bofil de Caso grupo 2 1400 metros miércoles 21 de junio clásico Copa de Plata Italo Traverso Pascualeti grupo 2 1500 metros ya viene la triple corona de los 2 años y con 70 millones de pesos para el ganador invita Valparaíso Sporting este miércoles carreras en el Sporting 16 competencias primera carrera a las 14 45 horas recuerde este miércoles carreras en el Sporting y nos vamos señores ojalá que toda esta información que le hemos entregado tenga buen fin tenga el buen fin de ir a cobrar nuevamente allí a la caja que vaya dos veces gracias por todo nos reencontramos en la próxima ¡Chao!